Preguntación, Ciro. Decías, a raíz del Barça-Milán... A raíz de ese apoyo, ese hashtag se llama, de remuntada, pues yo he pensado, hombre, mis chicos no van a estar solos en el Camp Nou el próximo martes. Y dada la gran colonia italiana, yo me llamo Ciro, es un hombre italiano, el equipo del Milan y el del Inter juegan en San Siro, por lo tanto, no es nada contra el Barça, que también, pero en este caso, las raíces familiares, digamos, sanguíneas, pues me llevan a querer hacer un hashtag de apoyo al Milan. Entonces, si quieres, preparamos una pizarra. Sí, la pizarra está ahí, preparada. Y como no quiero meter la pata, voy un momento al despacho, porque mi italiano a veces se me... ¿Es en italiano el hashtag? Hombre, claro, es que tienen que leerlo ellos. No es remuntada, está hecho en catalán. ¿Qué hacemos, pues? Entonces, ponemos una pizarra, ponemos si acaso lo de hashtag, para que la gente ya se vaya mentalizando de lo del hashtag. ¿Eh? O dibuja un autobús en una portería, está, tranquilo. ¿Cómo un autobús? Qué gracia, ¿eh? Bueno, ¿eh? Está bien eso, ¿eh? Muy bueno, el autobús del Milan. Para simplificarte un poco el tema. Un catenacho. Sí, sí, también iba a haber autobús en el Milan. Boateng y Al-Sarawi persiguiendo los laterales. A ver, ¿qué pone aquí? ¿Hashtag? ¿Qué pone aquí? ¿Hashtag el...? Voy a empezar. Eh, un hashtag difícil. ¿Y el chile? ¿Ant? ¿Es en inglés? Voy a dejarlo así. ¿Ant? ¿Andiano? Voy a dejarlo así. Que en Río el último río mejor, ¿eh? Voy a... Pero, Silo, ve rápido. No quiero cometer el error de ponerlo mal. Venga, pero, ve, ve, vamos allá. Vamos con Silo, a ver si lo... Vamos allá, a ver qué pone, cuál es el hashtag. Venga, vamos a ver. Vamos allá, vamos allá. Venga, vamos allá. Buongiorno Italia, buongiorno María. Ya está, Alu, ¿lo tienes? Ya está, ya está. Venga. Que no quería yo meter la palabra. ¿Hashtag para...? ¿Desde cuándo la gente podría ponerlo? ¿Desde hoy ya...? Desde hoy ya empezamos ya a animar hoy. Yo lo iré recordando. Venga, atención. Andiamo, ve diciendo Andiamo. Andiamo. Andiamo, Barça. Andiamo es vamos en italiano. En italiano es vamos. Carazo. Andiamo, Barça. Andiamo, Barça dice que ahora sí. Andiamo, Barça. Sí, eso, efectivamente. Vale. Entonces, podría ser también Forza, porque Forza también puede servir como vamos. Pero vamos. Pero Forza lo dice el Barça también, ¿eh? Forza, Barça. Por eso, para delimitar bien el tema, Andiamo. Andiamo, ánimo Barça. Y lo van a entender perfectamente ellos. Andiamo. También tiene cero eso de Bafan. Andiamo, Ragazzi. ¿Eh? Andiamo, Ragazzi. Yo creo que es la mejor forma de animar a los chicos del Milán que van a venir el próximo... Tenía otro, ¿eh? No lo voy a descubrir ahora. El martes, el martes si acaso lo descubriré. Pero tenía otro y además lo voy a apuntar en un papel para que nadie... Pero señor, este es para, digamos, es para replicar a la remontada, ¿no? Claro, claro, por eso. Y entonces el grito de ánimo para los jugadores del Milán para cuando, en cuanto lleguen mañana, que lo vean. Y entonces yo creo que hay que hacer este jasco. Esa frase espero que te la tengas que comer el martes a partir de las 11 de la noche. ¿Qué te parece la frase, Carazo? ¿No te ha gustado? ¿Es ofensiva? No, no, es ofensiva, pero es una pasada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque te voy a repetir que tú, como español que promete que eres... A mí no me metas en esto. No, no, no. O sea, mira. A mí no me metas porque me declaro... No, 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 ya estamos. Me declaro apatrida. O sea, si me metes en el tema... Aquí cuando atacáis a alguien que dice que es catalán, pum, le disparáis. Escúchame, yo voy a Carrasco, yo voy a Lobo Carrasco y no dudo de su españolidad porque ha defendido la selección española. Deseando, deseando que pierda el Barça. Sí, yo sí. Y eso es lo que a mí me... Escúchame, porque a mí se me imponen las raíces italianas. Me enerva, me enerva, me enerva. Porque tú has nacido en Cataluña o eres catalán. No, 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 sin Galicia. No me voy a importar de nacer en Cataluña. Pero te has creado en Cataluña. Te has creado en Cataluña. Eso sí. Hasta ahí estamos. Bueno, pero en Cataluña también hay de todos los equipos, de todos los equipos, del español. Bueno, pero... Del español, del Madrid... Pero no tienes que ser anti-nada. No tienes que ser anti-nada. Ya, pero eso pasa. Bueno, vale, pues lo admitimos. Pues si queréis lo admitimos. ¿Le puedo contestar a Carazo? El señor Lobo Carrasco, que no dudo de su españolidad, porque entre otras cosas... Es verdad. Ha defendido, no sé si 40 o 50 veces, la camiseta de la selección española. El otro día dijo aquí, y ninguno nos echamos las manos a la cabeza, lo entendimos, que él iba con el Manchester. Y que prefería que eliminaran al Madrid. Yo no digo por qué quiero que el Milán elimine al Barça. O sea, eso me lo quedo para mí. No lo voy a hacer como Lobo Carrasco. Pero no tiene nada que ver con ser español, inglés o chino. ¿Qué quieres que gane el Barça 4-3? Lo dije ya el otro día. Lo dije el otro día. Soy más red milán que Silvio Berlusconi. No te repitas tanto. O sea, soy más red milán que Berlusconi. Te propongo que tú pienses cuál es tu hashtag. Ponga el hashtag que te dé la gana. Vale, te doy tiempo para que pienses tu hashtag, Carazo. Yo he puesto el mío. Y el suyo es Andiamo Ragazzi. Te doy tiempo, Carazo, para que Carazo ponga el suyo. No, Forza Barça. Más de uno y de dos que van a apoyar al Andiamo Ragazzi. Lo vamos a ver. No, si es que yo le vuelvo a decir a Carazo, tengo buenos recuerdos del Milan. ¿Cómo se me va a olvidar aquel partido de Atenas? Es un recuerdo de estas cosas que te marcan en la final de Copa Europa. Entonces, bueno, yo, en fin, Carazo, si me dices tú que en Cataluña no hay nadie, no hay nadie que no quisiera el otro día que el Manchester eliminara al Real Madrid, pues entonces montamos aquí un concurso de ingenuidad. Pero yo estoy hablando con Siro López. Habla con mi. Yo hablo de Siro López. A ver, tenemos ya Andiamo Ragazzi. A ver, Andiamo Ragazzi es el hashtag, Almohadilla Andiamo Ragazzi, con dos zetas que ha planteado Siro López. Y Carazo, ahora, enseguida lo dices, lo apuntas también a la pizarra, para que la gente tenga otra opción. ¿Qué dices, Irene? Venga, a ver, Siro, te dicen, estoy grabando el programa para cuando golemos al Milan, que me lo voy a pasar viéndolo. Otro dice, Siro, por mucha campaña que hagas, el Barça pagará, pasará, perdón, quien ríe el último. Has dicho bien lo de pagarán. Por ahí ando. Los del Milan todavía no saben, por eso hay que apoyarlos mucho, lo que se van a encontrar el martes. Pobrecitos. A ver, dice, yo soy madridista y no quiero que el Barça pase, pero pienso que el Milan pagará los platos rotos y saldrá goleado. Roberto dice que el Barça va a pasar por encima del Milan. Jugarán atrás hasta que les metamos uno y luego irán el segundo, el tercero. Miguel Ángel hace su apuesta para remontar. Dice, creo que el Barça debería salir con defensa de tres para crear superioridad arriba, ya que el Milan se va a encerrar descaradamente. Y un espectador sorprendente dice, yo soy del Madrid, creo que el Barça puede remontar y ojalá lo haga, para encontrárnoslos y que la décima sepa todavía mejor. Hay un montón de tweets con el Andiamo Ragazzi. Muchos, sí. Muchísimos. Muchísimos. Sigo, por ejemplo, decía Agustín, yo quiero que gane el Milan, soy del Milan de toda la vida. Hace años brindaban con Cava en Cataluña cuando se eliminaba el Madrid. También dicen, grande, Siro, Andiamo Ragazzi, estamos contigo, del Milan de toda la vida. Voy a poner el mío. También dicen que el Barça no está acostumbrado a las remontadas y tal y como están, no lo van a hacer. Y Tito dice que el Barça no remonta, solo hay que ver el partido contra el D por un montón de faltas, contra el último en casa, están fundidos. Y como dice Josep, un montón. Vamos a ver si conseguimos que sea trending topic, Andiamo Ragazzi y también... Ah, porque quieres que sea tuyo, Andiamo. No, no, yo no me apunto a eso, perdóname. Escúchame, escúchame. No, no, yo no. O lo de carajo. No, Irene, si quiere, yo no. Eso es, yo quiero... Digamos que no es, la opinión de Irene no es vinculante. No, 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 mi opinión no es esa tampoco. Lo que quiero que sea trending topic es Andiamo Ragazzi y el que haga José Luis Carazara para que se vea que la gente no está. Oye, que sea trending topic. A ver, un segundín, un segundín, vas enseguida a ponerlo, pero está Kim al teléfono. Kim, hola Kim, me nos pide paso. Hola. Bueno, falta... ¿De qué vamos hoy? ¿Hoy de qué vamos? De provocación en toda regla, ¿no, Siro? Como siempre. Como siempre. Porque imagino que no tenías ganas de hablar de los 13 puntos de distancia en la liga, ¿verdad? Y supongo que te has planteado, porque en lugar de buscar información durante toda la tarde, imagino que lo que habrás estado es pensando un hashtag para provocar, ¿no? Hoy la cosa va de provocar. Este es el señorío que quieres transmitir tú, ¿no? En tu línea, perfecto. Tomamos nota, tomamos nota. Y el martes por la noche veremos. Puede ser que el Barça caiga, te lo digo. Pero como pase, como pase, mejor tómate un mes de vacaciones porque lo tendrás complicado. A mí me sorprende la poca falta de sentido del humor que se tiene últimamente, por parte de algunos, no puedo generalizar, porque sé que hay mucha gente en Cataluña que tiene mucho sentido del humor. Pregatación. Yo creo que él ha vivido bastantes años en Cataluña. ¿Qué tiene que ver eso? Hombre, yo sé que a ti te encantaba el Barça de básquet. Y me gusta el premio de W, jugar a mi hijo. Eres un fiel seguidor del Barça de básquet. Bueno, hombre, ese día me lo fui cuando estaban mis amigos. Por agradecimiento, pues hombre, yo creo que poner un hashtag ahí... Coño, ¿agradecimiento? ¿Agradecimiento de qué? ¿Agradecimiento a qué tengo que tener? ¿Al Barça? ¿Tú tienes que poner al Barça? ¿A qué tengo que agradecer al Barça yo? En Cataluña sí, pero al Barça, mira, ya me he pintado aquí. A ver, emoción, despacio, carazo, despacio. Vamos, Caracci. No, si tampoco voy a... Carazo, despacio, espera, Carazo. Cuidado con lo que pones, que va a parecer italiano. A ver, un momento, silencio. Caracci, que va a parecer italiano. Espera, silencio. Ya ves como la caga. ¿Te lo has pensado bien, Carazo? Sí, sí, claro. ¿Quieres consensuar con alguien? No, 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 si yo lo tengo claro. Pero que no sea un topicazo. No, 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 no. Vea, primera almohadilla, Carazo. Pon la primera palabra, si hay dos palabras. A por... A por... Pero con lo todo junto. A por... A por Obrego. La... Manita. Muy bueno. Encima no se conforma con... Muy bueno. Un aplauso para Carazo. Muy bueno. Vais desobrados. Muy bueno. Encima vais desobrados. Está original. A por la manita. Muy bueno. Muy bien, está bien. No está ni en catalán ni en italiano. Es que Carazo no, no es mala esa. Muy bien, muy bien. Si el Milan te mete un gol, hay que marcar cuatro. ¿Verdad o mentira? Sí, eso es lo que hay que llevar en la carta. El objetivo es... Es la manita. Está bien. Vamos a por los cinco y si marcamos cuatro está bien. Me parece... Kim, ¿te ha gustado? Se ha desmayado. Kim, ya. Kim. Se nos ha ido. Es que la manita es improbable. De esta no se recupera. ¿Qué te parece el hashtag? Hombre, se tienen que dar muchas circunstancias. Ahora hay que ser realistas. Solamente si hay una salida fulgurante, metes dos goles y metes en esa corriente a toda la gente, el público y tal, al Milan lo puedes desarbolar, pero ya te digo que... Hashtag Almohadilla, a por la manita sería...